Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un joven se ahogó en el río Chipalo. En las últimas horas, un joven que laboraba en una finca ganadera de piedras, falleció ahogado en aguas del río Chipalo. Uno de los compañeros de trabajo avisó a las autoridades y varios miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alvarado atendieron el llamado y rescataron el cuerpo. Oscar Daniel Mesa López, un joven aficionado a los caballos de Pasofino, orindo de Prado y administrador de una finca ganadera ubicada en Doima, Corregimiento de Piedras. Salió en compañía de unos compañeros de trabajo a buscar un ganado que se había extraviado de los poteros del predio. Ambos se dirigieron a una zona apartada de la finca por donde pasa el río Chipalo y empezaron la búsqueda de las reces en la ribera del afluente. Por un momento, Oscar Daniel se separó de su compañero y, al parecer, cayó al río y perdió la vida. El ciudadano, al notar la ausencia de mesa, avisó de manera inmediata a las autoridades. Al lugar acudieron varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Alvarado, que luego de algunas horas de búsqueda, lograron hallar el cuerpo sin vida de Oscar Daniel. Lamentamos inmensamente la partida del joven Daniel. Para su señora madre, su padre y demás familiares, mis más sentidas condolencias, Dios les dé mucha fortaleza para afrontar la pérdida de un ser amado, expresó una de las allegadas a la familia López. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que se produjo el deceso de Oscar Daniel López, por lo que serán las autoridades que se encarguen de esclarecer este hecho que inluta a una familia tolimense. Esta noticia es realmente lamentable. Pasen su tumba y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.